Muy buenas a todos chavales que tal estáis y bienvenidos a Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Azul Y como siempre para la Nintendo DS Bien, volvemos aquí con Pokémon que... Mundo Misterioso, vuelvo... Me reis de los, a ver, porque yo me repito cual retarde Y vamos a continuar donde lo dejamos Que estamos huyendo Uy, tocó lo que no es Si estamos huyendo, si no recuerdo nada Si no recuerdo mal ¿De qué? Despierta por favor, eh Por favor, que ya son las 4 y media del mediodía Y tienes que despertarte ya, vale Vamos a continuar, ahí podéis ver que nos da... A Moltres, como que ya hemos vencido por fin Y continuemos Que es chungo, chungo, pero chungo de cojones Lo que me tengo que enfrentar A lo que me tengo que enfrentar, mejor dicho, ¿vale? Hablando claro y pronto Es bastante chungo, complicado Y lo tengo muy, muy, muy jodido Así que... Esto nos va a costar ¿Qué hago en Dios? Esto nos va a costar la misma vida Porque es difícil Oh, una goma azul Sí Por fin, tío Sin el coeficiente intelectual Sube bastante un metang, tío Joder Joder, hermano Joder Vamos, ahí Pistola de agua Joder En serio Really No me lo puedo creer Como puede fallar... Bueno, en la niebla No me acordaba que está la niebla puesta Vale, me la como y de hielo Me la como también igualmente Comer Yum, yum Rica Vámonos Vale, tenemos que subir cinco pisos Son cinco... No, 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 no Joder Me da un miedo Los ataques furia Por el simple hecho de que... Oh, no, mire Pikachu soy de nivel Qué bien Me da un miedo El... ¿Qué me da miedo? Enrique, ¿qué te da miedo a ti? Ah, los ataques furia Por el simple hecho de que... Te hacen cinco Y es que te matan Te matan sí o sí Vale, un elixir Bien Me parece bien Correcto Y ahora Otro con mi hielo Vamos a comérnosla Perdemos un turno Da igual Voy por aquí mejor No sé, me da más confianza Joder Pues, Enrique Mmm... No... No te debes guiar por tu instinto ¿Vale? Porque... No has comprobado que es una basura Vamos por aquí Me estoy dejando guiar por mi instinto Y va a estar a la derecha Del todo Ah, no, menos mal Menos mal Menos mal Menos mal ¿Vale? Vale ¿Qué piso es? Piso tres Aquí nos derrotaron la otra vez Vale Vamos a ponernos en esta posición Vamos a darle un mordisco Este tipo psíquico Este meta Entonces un mordisco Le hace bastante daño Vamos a tirar por aquí Vale Es una rotonda Vamos a coger el dinero Que nunca está de mal Nunca está de mal Nunca está de más Ahí, la escalera Vale Me queda un piso Señores Un piso Un jodido Fucking piso Vamos a cambiar aquí Cambiamos aquí Ataca rápido Voy a apuntar Para el maricón este Mordisco No lo mata Joder Le voy a desactivar a Pikachu El impacto Y ahora vamos a darle Con burbuja Para darle con mordisco Y ahora vamos a ir rápido Y fuera Vale Vale, 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 vale Pues 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 que tenemos dos objetos Vamos a ordenar esto un poquito Vamos a bomba, bomba, bomba Vale Burbuja Otra burbuja y fuera Joder macho Vamos a usar pistola de agua ¿Cuánto me queda para subir de experiencia? De nivel, perdón Subir de experiencia Presume Nada Un poquito Muy, 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 muy poquito en verdad Hoy una gome azul Que viene objetos Riqui, por favor Comer Vale Autosanador ¿Esto qué es? No sé Coeficiente actual El Pokémon se recupera con más rapidez De los problemas de estado Ah, vale Perfecto Pues Para mí ¿Cuánto nivel tiene? Vale ¿Cuánta vida tiene Pikachu? Tiene poquita Vamos a curarnos Lo quiero a full de vida Por el simple hecho De que aquí nos enfrentamos Tiene nieve polvo Y nos puede reventar Vamos a darle una valla aranja A Pikachu Y... Que sea lo que Dios quiera Vamos allá No me lo he pasado a primera ni de coña Todo no es como Zapdos Ya debemos de haber atravesado casi todo el bosque Debe de faltar poco para salir de él Un poco más, vamos ¿Cómo? Enrique, ¿te has dicho algo? Nah Nah Ve Nah 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 Creí oír una voz Imaginaciones mías Daos la vuelta No podéis pasar ¿Quién está ahí? No os está permitido pasar Si no os detenéis Pagaréis las consecuencias Os enfrentaréis a mi cólera Ay, qué luz Todo este hielo está cegándome Ya sabemos quién es Obviamente Soy Articuno El guardián del hielo Descargaré mi cólera Descargaré mi cólera Sobre aquellos que os entran en mi bosque Que así sea Vale Pero vamos a cambiar A esto Por esto Y vamos a ver cuánto quita el burbuja Vale Pikachu No me vendría nada mal que le hicieras Un onda Trueno Para empezar Por favor Y ahora Vamos a hacerle un Mordisco Nada Le quitamos un poquito Vale Ahora Le quitamos a Pikachu Le quitamos el pastoreno Le quitamos esto Y ahora vamos a darle con Con burbuja Porque de momento Es lo que más quita 21 39 Está paralizado Pistola de agua 19 42 Vale Tornado Vale Está paralizado Vale 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 Voy a Objeto Voy a curar Voy a gastar el turno En curar a Pikachu 41 Vale Eh Voy a hacerle burbuja Porque de momento Lo que más le quita Son 21 23 Salgo Salgo 37 28 Un crítico Falla No me falles Pikachu Por favor Que estamos en situación Crítica Impacto Vale Tornado No lo mata Movimiento Vamos a cambiar A onda Trueno Y yo Vamos por favor Un mordisco Almenetra Vale Se almenetra No sé cómo Lava de naranja El Tonto del nabo Otro mordisco 14 Onda Trueno No Neblina Un mordisco No 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 Onda Trueno No lo falle No lo falle No lo falla Bien También vamos a encontrar Impacto Trueno Onda Trueno Voy a atacarle Con burbuja 22 Impacto Trueno 43 Le quita El Voy a darle Con pistola De agua 22 Vale No puedo usar Impacto Trueno Vale Quitamos Y ataque rápido Movimiento Es que no sé Cuánta vida La queda Entonces No sé Bueno sí Voy a gastarle El turno Voy a activarle Impacto Voy a apuntar Hacia él Y le voy a lanzar El elixir Para que le haga Impacto En este turno Y lo mate Bien Bien Joder tío Que puto amo Soy Madre mía Por favor Articuno Tenemos que pasar Cueste lo que cueste Por favor Déjanos pasar No 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 se lo puedo permitir ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pasar? El aire gélido del bosque Se ha calentado mucho recientemente ¿Cómo? ¿Calentado? Pues para mí sigue haciendo un frío que pela El aire gélido ya no sopla en mi bosque La nieve Ha comenzado a derretirse Nieve que nunca antes había derretido Y eso Y eso sucede justo cuando aparecéis en el bosque Está claro de lo que está pasando Solo puede ser culpa vuestra No tenemos nada que ver con eso Es una coincidencia Por favor Articuno Escúchame No es culpa nuestra Que la nieve ya ha empezado a derretirse Por estos palajes No se lo ocurre aquí Los desastres naturales se suceden Se suceden por todos los sitios estos días El flujo del aire gélido del bosque Se habría interrumpido Incluso sin nuestra llegada ¿Pretendéis que me crea eso? ¡Guau! Ya basta de palabrería Preparados para vuestro final Detente Absol Lo que dicen es cierto Es verdad que los desastres naturales Se suceden Se suceden en todos lados ¿Cómo? ¿Es cierto? Sí Tengo un instinto especial Para percibir desastres naturales Las calamidades que ocurren Ahora son de una naturaleza excepcional Nunca antes había sentido algo así Así que hay más desastres Aparte de este De acuerdo Te creo Podéis pasar Articuno Pero os advierto Debéis poner fin a todos estos desastres Cuento con ello Claro Te lo prometemos Articuno Uf De la que nos hemos librado Gracias Nos ha salvado No perdáis el tiempo en agradecimiento Y procurad detener estos desastres Antes de que se agraven Si nadie hace nada Mi instinto me dice Que ocurrirán cosas aún peores Cosas aún peores Mejor dicho Buf He sentido el enorme poder De estos desastres naturales Mis premoniciones Me han traído hasta aquí Creo que será mejor Que unamos nuestras fuerzas Me unirá vuestro equipo ¿Sí? ¿En serio? Sí Estamos obligados a cooperar Si queremos detener estos desastres Dejad que ponga mis habilidades En vuestra disposición Gracias Absol Absol Se ha unido al equipo Quiero ponerle un mote Ya sabéis No le pongo mote A los que se unen al equipo Básicamente por eso Porque No tengo una referencia De que pone que mones cada uno Si le pongo un nombre Entonces Es una locura Y así Tras atravesar el bosque lado El equipo de Enrique Se dirigió hacia el norte Cuanto más avanzaban Más duras hacían las condiciones ¿Quieres guardar aparte? Sí, claro Why not Pues me acabo de pasar Articuno a la primera Macho No me lo esperaba Pero para nada Se guardaba la partida Vale Este paso de montaña Parece no tener fin Llevamos andando siglos Pikachu también parece Al borde del agotamiento Todo este tiempo Hemos estado huyendo A lo loco ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Estaremos haciendo lo correcto? Uf, hace demasiado frío Aquí no hay más que nieve El parisaje hace siglos Que no ha cambiado en absoluto Me pregunto si no estamos andando En círculos En círculos Oye Enrique ¿Sabes lo que pienso? Creo que aquí no nos vamos a encontrar a nadie Y que tampoco nos Lo encontraremos Aunque sigamos avanzando Y lo cierto es que no puedo más Ay, ay, ay ¿Cómo vamos a seguir de esta? No lo sé Lo siento No era mi intención asustarte A esta altura no vale la pena Preocuparse por lo que podría haber pasado Y no pasó Aunque no sepamos lo que nos espera Hay una forma de averiguarlo No te preocupes No te preocupes Todo saldrá bien Confío en ti Enrique Por eso estoy aquí Y eso Y eso no ha cambiado Ni cambiarás jamás Enrique ¿Te seguiría al fin del mundo? Sí Pikachu tiene una confianza ciega en mí No puedo fallarle Tengo que creer también en mí ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Me mareo ¿Eh? ¿Qué es esto? Enrique Por fin Por fin estás aquí Una voz Alguien me está hablando ¿Pikachu? No No es la voz de Pikachu Esa voz Ya la he oído antes Por fin Por fin estáis aquí He estado esperándote Gardevoir Me alegro tanto Por fin nos vemos las caras Tú eres que Enrique ¿Ocurre algo? ¿Con qué estás hablando? No hay nadie más aquí Los demás no pueden verme Solo tú puedes Sigue un poco más adelante Hasta encontrar una cordillera escarpada O escarpada En lo más alto de esa cordillera Está el monte Escarcha En ese monte Vive Ninetales ¿Ninetales? Ninetales te espera Ten cuidado Oh espera Y Pikachu Tira esas pastillas Negro Enrique Venga Enrique ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sucedido? Ah Se lo explico Rápidamente Oh Así que eso es lo que pasó Gardevoir te apareció Se te apareció Eso fue lo que te aturdió Es alucinante Ninetales no es solo una leyenda Realmente existe Y resulta que ese Ninetales Está allí En la cima Enrique Todos los esfuerzos para llegar hasta aquí Y al final Darán sus frutos Encontramos a Ninetales Y sabremos la verdad Por fin acabaremos con las sospechas De los demás sobre ti Genial No sé qué decir Soy red Soy red básicamente Escucha Enrique No te preocupes Todo saldrá bien Es normal que te asustes Presentarte ante Ninetales El humano desarmado Que abandonó a Gardevoir Podría ser tú Puedo entender que eso te preocupe Pero eso es imposible No puedo creer Ni por un instante Que ese ser humano seas tú ¿Cómo puedes decir eso? Bueno Hubo un tiempo en el que tuve dudas Pero ahora ¿Por qué confío en ti? Realmente no sé con seguridad Quiero decir Enrique Creo que eres un Pokémon de fiar En realidad El comienzo de todo Antes de que Se me ocurriera crear un equipo de rescate Como te encontré En la arboleda chica ¿Te acuerdas Enrique? Ahora que lo pienso Ya entonces Noté que había algo especial en ti Es extraño ¿no? Pero Enrique Yo creo que no en ti De todos modos Cuando lleguemos a la cima Conoceremos la verdad Vamos a pararlo Vamos a darlo todo Y Absol tío Absol Vamos a mirar la cocina Depositar No tengo nada que depositar Lo que voy a Sacar Dos vallaranjas Y ya está Y guarda la partida Ya está grabado el evento este Y no hace falta Nada más Y está bien grabado Vamos Lo que estoy viendo aquí Gracias al OBS Se ha guardado la partida ¿Vale? Por si no habéis dado cuenta Tanto en el episodio De Pokémon Soul Silver De hoy Como el de Mundo Misterioso Que estáis viendo ahora mismo Y escuchándome El micrófono Lo he vuelto a cambiar No me convencía La calidad que tenía El otro modo No se escuchaba el pitido este Que estáis escuchando Ahora mismo de fondo La mala calidad del micrófono Pero sin embargo Está la ventaja De que Coño tiene más calidad Mi voz Que es lo importante Aunque hay un zumbido Pequeño ahí Al fondo Que a veces Puede llegar a doler la cabeza Pero de momento Yo creo que está bien la cosa ¿Vale? Vámonos ¿No? Oye Enrique ¿Ya te has preparado? Sí, ya ¿Por dónde vamos? Al motoscarcha Obviamente Vale Nos vamos Vamos a enforzarnos Para llegar a la cima Me acabo de acordar Que ahora viene Absol Con nosotros Y podría haberle enseñado La bola sombra A Absol Hubiese estado bien Vamos a cambiarme aquí Mordisco Nada Burbuja Madre mía ¿No? Joder Ya está ¿No? Macho Madre mía Por favor Vale Subo al nivel 19 Bien Eso está fenomenal Movimientos Activa el ataque rápido Y este Voy a quitarle a monfa Y malicioso Tendría que haber cogido La bola sombra Tío Porque no sé cómo puede haber agua Tío Hay nieve Debería estar todo helado Vamos a coger esto No, pero aquí no queda Seguir Ahí está Vale, bien Todo bien Todo correcto Burbuja Mordisco Y este impactulano Fuera Uy, mira Un shield Ven para acá, puto ¿De dónde impactulano está muerto? Que lo sepas Pero muy muerto Por aquí Coño Mordisco El nivel aprendía Al 25 Al 25 Aprende Pikachu Rayo Joder Me baja más el ataque Pasad por aquí Vamos por aquí Vale Ah, perfecto Burbuja Y un mordisco Y fuera Madre mía Vamos a coger La valla esta Una valla meloc Seguimos No sé en qué piso es Bomba Rehibir Dinero Y grave Y grave Vamos a ir al nivel 15 O por ahí ¿No? Puedo suponer Joder Me es guablo Ahí, tío Aguantan mucho Oh Oh Tío Sheldon Sheldon Perdón Mordisco Fuera ¿Está a nivel 20 Absol? Ahora que me fijo Está más nivel Que nosotros Si este Pokémon Está más nivel Está menos Nivel Está más nivel Que nosotros Significa que nosotros Vamos mal de nivel Pero muy mal O no Otro Lo dan por sí Para que sea Una ayuda Buena Mordisco Toca rápido Joder, tío Aguantan mucho ¿Eh? Fuera Por aquí Nada Por aquí Sigamos por aquí Por aquí Por aquí Joder, macho Vale Vale Dime que está aquí Por favor Pues un túnel Ah Es un Túnelcillo Pues Mordisco Salmenedra Otro Mordisco Y listo Por abajo No es tío Joder Me cago En Burbuja 31 Ataca rápido Muere Y ahora Para allá No tengo asignada Las Reables rocas Asignar Vale Ahora Mátalo Arañazo Bueno Para arriba Una caja de enlace No, ya no me hace falta La caja de enlace Me hubiese venido bien Para Moltres Para que me hubiese venido bien Mordisco Otra vez Pues nada No, no, no No hay problema Mordisco Venga Joder Que fallo Ay, no tiene Ataca rápido Todavía Mordisco Chammededra Menidios Tengo la garganta Eche un asco Me duele Joder Me voy a morir Tango Sí, coge 58 Bukes Para que lo quieres Chiminchoco De 38 Pisa 46 Vale Aquí Bastante Dinerito Burbuja 30 23 Hostia Esto trae A todos A todos Los Pokémon Vamos por abajo Ah, ese es el Chiminchoco Tiene el dinero Oh, no Oh Ahí Ah, es tipo psíquico Normal que le haya quitado No Ah, pues no Mira por donde Vale Sigamos Que le quito tanto Porque soy tipo Es tipo siniestro El ataque Y el tipo psíquico El lazo faja Fenomenal A ver El lazo Dara Enrique Perdí una cinta de oro Ahora que me estoy acordando La vendí al final Joder En serio Tío Sí Tengo que cambiar Porque si no Tío Ay, bueno Espérate Y si le doy a Pikachu Al final Se le ve bien Vayamos juntos Vayamos juntos Y listo Mira por donde No se le ve la jugada Tengo que hacerle Teleport 58 pokés Vale Ay, 24 minutitos de vídeo Madre mía Se está haciendo largo esto Bueno, no hay igual Si me realmente Compenso El episodio de ayer Oh, nada de naranja Que bien Nunca está de mal conseguirlas Vale Montescalcha Planta 11 Mientras sea nieve Y no se granizo Otra Dinorito Vámonos Montescalcha Planta 12 Sigue siendo nieve No hay problema ¿Cuánto dinero tengo? 700 Tengo una manzanita Sí Voy a comérmela 70 758 pokés Oh Fenomenal Espectacular Grandioso Amazing Objeto Un ordenado Joder, cuántas fallas Objeto Vaya Dar A Pikachu Objeto Dar A Absol Y sigamos Montescalcha Planta 14 Creo que es la 15 Vamos Mi memoria ¿Sabéis? No me estoy pasando esto Sin guía ninguna Ni el Pokémon Sursive Tampoco Oye, mira Una cosita Porque, coño Me dijo un compañero Y no No era un compañero Era un Nota ¿Cuál fue el último? Burbuja Tengo todavía movimientos Puedo usarlo ¿Vale? Vámonos Se me ha pasado La otra vez Vale Busca Que ching Hostia Bostezo Espérate Me pongo aquí Ya que me duermo Me duermo aquí Y claro Ese no era el plan Pikachu ¿Sabes? Bueno, tienes ataque rápido Se va hiper Se va hiper Cuidado Venga Ahí está ¿Otro? Un impacto reno Mimamente Debería matarlo Joder, ¿en serio? Joder, parada Diza, tío Que suerte Están teniendo Esta gente Venga Juego de líder Líder, líder Ahí no tengo Pues burbuja Un impacto reno Pikachu Pikachu Espérate No tiene Sí tiene Maricona Hijo de puta Hijo de puta No afecta No, no, no Es que no ha atacado Porque no le ha dado la gana Básicamente Joder, macho Ah, aquí están las escaleras Creo que ya, ¿no? O era 16 Cada episodio Y sumándole uno ¿Sabes? 16 ¿O era el 17? Mira, no, era el 16 ¿Hay refugio? ¿En serio? ¿Refugio, tío? No me acuerdo de esto Ahora sí que no me acuerdo Cuántas plantas hay Pero bueno No sé Son 27 minutitos de vídeo Por allí Vamos a dejarlo Aunque sé que os debería Os debo los episodios De ayer Y antes de ayer De ayer, antes de ayer Madre mía De ayer De no haberlo subido Pero 27 minutitos Está muy bien Hemos avanzado la historia Hemos vencido a A Articuno Y coño Mirad el mapa A la derecha El mapa podéis ver Todo donde está El monte Trueno Donde está el monte El monte Guigno Y El bosque El bosque helado Y El refugio Sky Chavales Estamos en la montañita esa Pero bueno Esto es todo por hoy chavales Espero que os haya gustado El episodio de Pokémon Mundo Misterioso de hoy Equipo de rescate Azul Para la Nintendo DS Y nos vemos mañana con más Un saludo Y adiós Dizca 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 ¡Gracias!